Baby, back home Diez años después seguí moviendo ese tren Oye, la vida me pide que me suscriba el estrés ¿De qué vas? ¿Qué te crees? Seas clásico fresh Ese micro está esperando que le sueltes oh yes Hey yo, my check, eres a weyoset El cuaderno temiendo que me desate otra vez Era un joven escribiendo camino hacia la vejez Batallitas al canto contando como empecé MC, SQL, ¿qué coño me dicen? Yo soy el intendío, es el fin pibe, el mijo está encendido, soy el buey que escribe Otro puto lío, yo el autor del crimen del cine, triste o diver, pilla el deliver ERN Futuring con Justin Bieber, a todo el que fuera impaciente ver mi describe Tengo otro recurso en la manga como MacGyver Bien, 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 bueno, no sé si lo he subido a Drossbox, estoy ahora yendo pa' el curro Eh, déjamelo en el Dross y hoy me escribo algo, esto sale solo, hoy algo me sale Me confundían con el ERN y esto a mí me halagaba, el alumno que supera al profe De forma exagerada, policías se acuerdan de mí cuando ven esas pintadas Pero qué van a decir, ya no tienen nada, entre multas y porrasos pero pude salir Casi todos los vaivenes me trajeron aquí, que la música sea un sostén Yo decidí, siempre fiel a la verdad y nunca me arrepentí Escapándome de un crimen que nunca cometí, para mí es un delito esa manera de vestir Ya te puedo decir si no conocías a estos panas, con galones pa' aplastar a media cena urbana Tienes algo que decir, dispara, cuando te quieras dar cuenta tu mente estará infectada Con mis directrices que te van a dar patadas en el cerebro y esta será mi mejor jugada Hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Hay un tren, hay un tren, hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Para ti te sientes el rap, no te olvides de eso, el rap es tu vida, es lo que más feliz te hace Vuelve a casa, en el vagón viviendo el sueño del rap